Hola Nicolás, ¿me acompañas? Por favor. Bueno, buen día. Buen día. Disculpame que filme, pero bueno, por una cuestión de... Estoy filmando, ¿sí? Ah, ok, ok. Por una cuestión de... Ah, que quede registro de esto. ¿De esto? Sí, sí, sí. No sé, digamos, el motivo por el cual estoy acá, digamos. El motivo es poder notificar el día de hoy me salieron unas cartas. Sí. Porque no sabía si te había llegado. Ajá. No, no me llegó nada. Ok. Vamos a plantear la dirección, ¿sí? Vale, parto de Mitre 2000, ISO 7, departamento 12. Sí. Ok. Nada, notificarte de esto. Ajá. Si quieres leerla, notificarte... A ver. Por medio de la presente se comunica y por decisión de la presidencia de este organismo se ha dispuesto a prescindir de sus servicios de la unidad de información financiera a partir del día de la fecha. En virtud del expuesto, ponemos a su conocimiento lo establecido en la normativa vigente, artículo octavo de la Ley de Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, el 25.164. El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan a cargos pertenecientes al régimen de carrera, cuya financiación será prevista por cada jurisdicción o organismo descentralizado en régimen de carrera, cuya financiación será prevista en la Ley de Presupuestos. Por su parte, la reglamentación de ley mencionada presentemente, aprobada por Decreto 1421 del 02, en su artículo octavo, último párrafo, estipula que la designación del personal ingresante a la Administración Pública Nacional en cargos de carrera, sin la aplicación de los sistemas de selección previstos por los escalafones vigentes, no reviste en ningún caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al régimen de estabilidad. Bueno, queda usted debidamente notificado. A mí no me llegó esta notificación en mi casa, yo no me voy a dar por notificado. Lo que a mí me gustaría saber es el motivo de la rescisión. Está ahí, está ese motivo. Pero ahí no dice ningún motivo, digamos, simplemente dice que prescinde de mi servicio. ¿Es el motivo? Hace cinco años trabajo en la Unidad de Información Financiera. Ok. Participé de miles de allanamientos, puse mi vida en peligro, soy docente en cursos de lavado, he dado charlas de lavado, hace cinco años trabajo analizando expedientes. Quisiera saber cuál es el motivo por el cual están prescindiendo mi servicio. Este es el motivo, o sea, es lo que te está diciendo acá, se está prescindiendo el contrato. Y el motivo, claro. Este es el hecho. El hecho es lo que está pasando es que está prescindiendo el contrato. El motivo, digamos, cuál es la causa que fundamenta esa decisión de la presidencia de algunos contratos sigue prescindiendo. ¿En base a qué criterio? Eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, tendrías que hablar con la presidencia o la vicepresidenta para que te den más motivos. ¿Esta está? ¿Ella está? Como para poder preguntarle, digamos. Ahora no, no está. Pero yo lo que estoy haciendo es adelantando, ¿sí? Lo que te mandó el día viernes por correo para que te notifiques o sea, vos Nicolás, podés notificarte o esperar que llegue y seguir los pasos que tengas que seguir yo aprovecho para como estamos acá no estoy en mi casa recibiendo una nota aprovecho para preguntarte a vos si vos sabés qué es lo que motiva esta carta es la decisión de la presidencia del organismo claro, pero en base a qué eso es lo que no me o sea, yo tengo vasta experiencia soy uno de los más antiguos de la parte de análisis quisiera saber qué es lo que motiva la presidencia de un contrato si ustedes quieren llevar adelante una actividad para combatir el lavado de activos y están dejando fuera del organismo a gente que tiene más experiencia dentro del organismo que desea saber cómo cómo eso va de la mano digamos, su ideal de política como es como algo contradictorio me parece entonces quisiera saber en base a qué criterio están haciendo estas elecciones de personal de vuelta de vuelta a Nicolás esa es tu apreciación yo la comprendo la entiendo son libres de tener esa opinión la decisión está tomando el presidente conjuntamente con el director de la área con lo cual esta es la notificación yo entiendo que vos quizás busques algún motivo más allá creo que los objetivos o tuyo o no lo tengo que buscar yo lo tendrían que exponer ustedes yo no tengo ningún motivo para dejar de venir acá estamos comunicando el cese con lo cual podés venir mientras estés trabajando en la UIF en estos momentos estás vinculado en la UIF por eso quisiera pasar a retirar mis efectos personales ¿cómo no? comunicate con la PIA la responsable de recursos humanos está coordinando la entrega de los bienes ¿pero yo puedo pasar ahora a buscar mi en estos momentos no estás vinculado al organismo o sea ni siquiera me van a dejar pasar a vaciar mi cajón sí, sí por eso te estoy dando el teléfono de la responsable de recursos humanos porque yo te voy a ir con ellos y coordines con ella para que puedas el día que coordinen o el momento que coordinen y venirlos a buscar sí, sí tus pertenencias como las pertenencias particulares y personales de todos los empleados de la UIF no se tocan ¿ok? con lo cual nada a mí yo acá está el teléfono de lo que quiero que vos sepas es que o sea no entiendo qué evaluación hicieron del personal porque a mí no me hicieron ninguna entrevista ni me preguntaron qué es lo que pensaba ni cuál era mi motivación para estar dentro del organismo ni cómo trabajo digamos qué evaluación hicieron para medir la capacidad de trabajo de las personas y decidir en base a ese criterio decir esta persona queda y esta persona no o sea cuál es la evaluación que hicieron yo voy a transmitir este tema de los motivos la verdad que tu dirección digamos la dirección no es la que yo estoy con lo cual voy a transmitir todas estas inquietudes que tenés por eso las anoto tanto sea la presidencia como la dirección y quisiera saber y quisiera saber cómo pretenden llevar adelante una política que combate la doda de activo dejando afuera al personal de más antigüedad y con más conocimiento dentro de área con la importancia que tiene la dirección de análisis que es justamente donde se analizan los impedientes no creo que digamos una decisión de estas vaya en contra del objetivo principal que tenga la guía con lo cual por eso o sea un analista en aprender la metodología de análisis los mecanismos de análisis los sistemas internos a poder llevar adelante a escribir un informe esa capacitación de un analista lleva entre 6 a un año o sea cómo ustedes pretenden llevar adelante esa política si están justamente echando a la gente de más antigüedad perdóname la verdad de vuelta me encantaría darte respuestas no soy el director del área de análisis tampoco creo que vos quieras decir que la gente que sigue quedándose esté capacitada para o sea la verdad no no hablo de una cuestión de cuantía o sea en el área de análisis hoy por hoy en mi área específica que es del departamento operativo que son los que específicamente analizan expediente somos 12 personas y 12 personas para analizar los expedientes de toda la Argentina o sea si yo ya tengo conocimiento de que echaron a otro compañero me echan a mí y ahí hay una lista grande que no sé cuantos más habrá del departamento operativo pero ya si de 12 personas que analizan todos los ROS de toda la Argentina echan a 2 y van a echar algunos más o sea me parece que si va en contraposición con una capacidad de análisis no necesariamente eso o sea lo que me está queriendo esa es la responsabilidad del director de análisis por eso a ver yo o sea no hay una una visión de que vamos acá vamos a analizar digamos por ahí la visión es que bueno que se va a dejar de analizar por ahí de tu opinión de vuelta yo no no voy a ir en contra de tu opinión y es tu opinión o sea esto no es lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que estamos prescindiendo de algunas estructuras por una reestructuración definidas entre el presidente y el director de cada área la verdad que yo lo que sí puedo hacer es anotar tus inquietudes cuando te estoy anotando y transmitírselas al presidente de tu opinión